Hola gente, un ejercicio de escritura, un juego de escritura o de dramatización, puede no ser escrito, puede ser hecho oralmente a partir de uno de los textos de Unidos contra Drácula. El texto es Instrucciones para hacer un cohete que llegue a la luna. Un texto que por cierto, en el blog, cuando lo puse y cuando está, tiene montones de quejas de chicos y niños que dicen, de todas partes, dicen, es una vergüenza, esto es una estafa, no son Instrucciones de verdad para hacer un cohete que llegue a la luna y lo escriben así. Entonces, eso me causa gracia dos cosas, ¿no? Están como en el límite delicioso del descubrimiento y la ingenuidad, porque por una parte dicen, esto es mentira, va a decir, ya son grandes y se dan cuenta, y a la vez es muy naif, muy ingenuo, porque si no conservaran todavía una cuota de eso, precisamente de ingenuidad, se darían cuenta que es un texto en broma, ¿no? Entonces, en esa denuncia lo que están demostrando es la tierna inocencia con la que leen al mismo tiempo. Pero yendo al juego, al ejercicio. Instrucciones para hacer un cohete que llegue a la luna, dice, se busca un tubo del tamaño que podamos entrar, caber, y se le ponen los botones y una palanca adentro, se lo pinta con nuestro nombre y el del país afuera, también pondremos un banquito, dos sándwiches refrescos, un oxígeno y un mapa, se le hace una tapa que termina en punta y abajo va la parte de la propulsión como para llegar hasta la luna y regresar, y una puerta y una ventana para las fotos y mirar, y listo, y ya. En realidad son instrucciones no técnicamente reales. Si bien tienen el nombre de instrucciones, expresan más la inocencia y el deseo, así como cuando un niño dice, mamá, si precisamos dinero, vamos al banco y sacamos, ya. Entonces cuando uno, desde el deseo y desde la ignorancia de todos los mecanismos, se pasa todo por arriba y dice, pagar la deuda eterna del país, pues vamos y la pagamos y ya, qué tanto lío. Vamos y le decir, señor, ya, le vamos a pagar esto, y le damos el dinero y quedó pagado, y que nos dejen tranquilos. Y con eso cualquier solución de un mecanismo, o de una secuencia de pasos que se realice de manera ingenua, infantil, puede ser técnica, puede ser económica, puede ser un conflicto emocional. Entonces, ¿cuál es en síntesis el juego o la propuesta? Instrucciones para, pongan, lo que más les dé gusto, placer y divierta escribir. Instrucciones para resolver un conflicto entre mi amigo Pepito y mi amiga Juanita. Bien, entonces las resuelven de una manera que si fuera así fácil ya quisiéramos. O instrucciones para ganar una carrera internacional con un carro que nosotros mismos hagamos. Y lo hacen plis, plas, plas, unos pasos y listo. La eficacia, entre comillas, del juego radica que tenemos que elegir primero algo que nos divierta de verdad. O sea, o algo que nos dé algún gusto o placer, guiarnos por ahí. Instrucciones para hacer una comida deliciosa. Entonces, eligiendo algo que nos resulte atractivo. Instrucciones para ganar un partido de tenis internacional. Instrucciones para ganar una discusión en la ONU. Lo que ustedes quieran. Instrucciones para el presidente de la república. Lo que ustedes quieran. Instrucciones. Por una parte, eligen algo que les divierta, que tenga su suave, atractivo, así, un desafío, una cuota de interés. Y luego lo resuelven con inocencia infantil. Que uno no se lo puede decir así cuando lo explica a chicos. No le vas a decir. Y resuélvalo con inocencia infantil. ¿Y por qué no te vas a freír churros con experiencia adulta? Nos pueden decir, ¿no? Tienen razón. Entonces, hay que decir. Y lo resuelven con más entusiasmo y deseo y apuro que con conocimiento real. Algo así. Bueno, ojalá se divierta.